Música Mi nombre es Edisa Dreidy Mendoza Ortiz, soy candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional. Mi persona tiene 17 años ya de servicio, prácticamente los 17 años de servicio lo he venido desarrollando en beneficio de, o haciendo servicio social, ayudando a las personas de sectores vulnerables como son niños, niñas, adolescentes, ancianos y también los sectores de escasos recursos económicos que no tienen para contratar un abogado porque trabajé inicialmente en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales de la localidad de Entre Ríos, posteriormente trabajé en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en un proyecto de conciliación durante tres años también en el ECAN, que es una ONG donde trabajé también en defensa de mujeres víctimas de violencia y a la fecha de más o menos casi siete años estoy al frente de la oficina jurídica de la carrera de Derecho, precisamente a cargo también de atención a personas de escasos recursos económicos y víctimas de violencia familiar. Soy docente desde el 2004 de la Universidad Autónoma de Juárez del Zaracho y precisamente este cargo que tengo de la oficina jurídica es un cargo docente, o sea, aparte de dictar materias, mi persona está a cargo de la oficina jurídica de la carrera de Derecho. Dentro de la propuesta, las más importantes habíamos indicado de que dentro de la justicia hoy en día está uno de los problemas principales, no son los únicos, vuelvo a reiterar, existen varios problemas, entre ellos el retardo de justicia y la corrupción. Y mi persona ha propuesto mecanismos sencillos, administrativos que eliminen retardo de justicia y corrupción. ¿Y cómo pienso desarrollarlos? Hay que tomar en cuenta de que dentro de las... hay que eliminar el retardo de, mejor dicho, la excesiva formalidad de los procesos. Es una de las formas de que podemos eliminar el retardo de justicia. También es importante de que se tiene que tecnificar la labor de los funcionarios, en este caso del órgano judicial. Para el tema de la... el tema de corrupción es importante de que vayamos a revisar las sanciones disciplinarias que se tienen para aquellos funcionarios que vayan a incurrir en temas de corrupción. Es bueno de que se busquen sanciones drásticas para aquellas personas para que no incurran estos hechos. Sabemos que hoy en día se les sigue un proceso administrativo, pero muchas veces no tiene la relevancia que deberían tener para que estas personas se... se abstengan de cometer actos de... en este caso actos de corrupción. También he propuesto para el tema de acceso a la justicia, que es importante, de que sabemos de que hoy en día el que tiene dinero tiene más acceso a la justicia que el que no la tiene. Para nosotros ha sido muy importante este foro en el cual hemos podido presentar nuestras propuestas, nuestros méritos y más aún que nos conozca el pueblo, que nos conozca Santa Cruz, quiénes somos como profesionales, la trayectoria que tenemos a través de todas estas... particularmente de mis 23 años de abogada, casi 24, y mi gran experiencia en el área constitucional que llevo más de 20 años como magíster en Derecho Constitucional, lo cual hemos podido expresarlo ahora y ver cuáles son nuestras propuestas, que el pueblo sepa cuáles son nuestras propuestas. Entre las más principales, que es para el conocimiento de todo el pueblo, es la socialización de las leyes, tanto de la Constitución Política del Estado como las leyes que protegen los derechos fundamentales de las personas. Lo cual tenemos que hacerlo, es una obligación del Tribunal Constitucional hacerlo, justamente a través de todas las instituciones que pueden coadyuvar a este trabajo, especialmente con el sistema universitario. ¿Por qué les digo con el sistema universitario? Particularmente yo soy docente hace más de 10 años, no he sido coordinadora de carrera, como también asesora legal de la Universidad de Anur, y ese proyecto empezó a trabajarlo ya hace mucho tiempo, de socialización de leyes. Pero no solamente socialización de leyes a través de los medios de comunicación, televisión, radio, prensa, sino en las calles, en las plazuelas, donde tengamos un acceso directo con las personas, de tal manera que el ciudadano se pueda acercar y pueda saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, de tal manera que nuestro país en todas partes continúe sabiendo cuáles son sus derechos. Y esto más solamente no se va a hacer en la ciudad solamente, sino también en las provincias, en los cantones, de tal manera que el universitario que va a estar dentro de este proyecto, tenga una cultura general sobre qué es la constitución política del Estado y todas las leyes que protegen los derechos fundamentales. ¿Qué la motivó para postularse? Bueno, una de mis más buenas motivaciones fue porque soy una persona que ya tiene en el área constitucional más de 20 años. Soy magíster en Derecho Constitucional. He trabajado en el primer Tribunal Constitucional de Bolivia, con magistrados de la primera década del Tribunal Constitucional, todos ellos con una experiencia académica y constitucional en Bolivia, que son muy destacados en nuestro país. Y lo que me impulsó justamente a esa larga experiencia que tengo, justamente con una visión constitucionalista, porque la visión del área constitucional es muy diferente a las otras áreas del derecho. La visión del constitucionalista es la protección de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin importar que ese ser humano sea pobre, sea rico, sea presidente, sea autoridad, o simplemente sea una persona de la calle, un indigente. Entonces, ahí estamos todos para proteger como constitucionalistas la área constitucional, de tal manera que podamos salir adelante y proteger al ser humano a nivel nacional. Mi nombre es Rafael Zapata Ustaris, soy abogado de profesión, postulo al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Pando, donde vivo ya hace 25 años atrás. Mi experiencia profesional es amplia, he sido abogado en la calle, en Cobija y Pleitada, he sido el primer abogado como oficina, he sido juez instructor, he sido juez agrario, he sido fiscal adscrito a sustancias controladas, he sido director en dos oportunidades en el municipio de Cobija, y he sido asesor casi de todas las instituciones mercantiles en Cobija. Mi propuesta principal es erradicar la retardación de justicia, que es una forma de corrupción, luchar ampliamente contra la corrupción. Mi anhelo es, yo no me explico por qué, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Colegio de Jueces, debe enseñar a ser juez abogado. Eso debía estar en mano de las universidades del país, en posgrado. Debían enseñarles, y simplemente el Colegio de Jueces debía servir para actualizar a todos los recursos humanos, tanto de jueces, vocales, secretarios. Esa debería ser su mayor función, mejorar los recursos humanos, que es también una forma de luchar contra la corrupción, enseñándoles ética y moralidad. Pienso que la retardación de justicia parte de un principio fundamental, es que no existen plazos a niveles inferiores, y efectivamente eso se nace de una ley. No es nuestra competencia, pero podemos promover una ley donde exista plazo desde el momento de presentar un memorial. Hay proyectos de instalar cámaras en los diferentes juzgados, pero la corrupción no está dentro de las cuatro paredes de los juzgados. No siempre está en las calles, está en la casa, los jueces fallan viendo la raza, la religión, la amistad, el compadrerío. Yo creo que el principio fundamental para evitar la corrupción es la independencia del órgano judicial. A este candidato no lo promueve ni los del gobierno ni los de oposición. O sea, está demostrada mi independencia, en base a eso vamos a trabajar, vamos a intentar mejorar la justicia en todas sus formas, incluyendo los recursos humanos. Los recursos humanos que corresponden al departamento de Pando deben ser de gente que vive en Pando.